Hola, esto es En Corto con Marco Antonio Ruiz. Mi apodo es Aguate, y me dicen así porque mi abuelito me lo puso de chiquito. El emoji que me describe es el de relajado. Mi compañero de corte es Andrés Pérez, y su emoji es el enojado. Si fuera músico, me gustaría tocar en la banda el record. Mi canción famiguita es la de Te Presumo. Que vengan todos, ¿no? ¡Ey! No, ya se fueron. ¡Vente! ¡Eh! ¡La de Te Presumo! ¡Sí, vente! ¡Arre, arre! Te presumo, porque eres para mí toda una reina. El saber que tú me quieres y deseas... ¡Toma! ¡Pues está en la guacana! ¡Pues está en la guacana! ¡Bierro y pariente! Mi película favorita es A la Mala. Tú y yo sabemos dónde va a acabar esto. Créeme, no va a acabar donde estás pensando. Algo que siempre llevo mi maleta es mi virgencita de Guadalupe. Mi comida favorita son los cocteles. ¿Cómo? En mi tiempo leve me gusta tener convivios familiares. Mi red social favorita es Twitter. Ya. Toma tu distancia, por favor. ¡Vamos! ¡Vamos!